Sí, sí, ahora descansando. Bueno, ya hace una semana terminamos el torneo. Nada, ya, bueno, descansé una semanita, ya tuve tiempo y ahora empezando a poco a moverme un poco para no dejarme estar. Así que, nada, empezando a poquito con trabajos que obviamente el club nos envía. Pero nada, muy tranquilo, disfrutando de la familia y disfrutando también un poco de todo el estrés que tuvimos este año. Porque la verdad que tuvimos un año bastante competitivo, un año que no regalamos nada, que tuvimos cada domingo una final. Así que nada, descansando un poco también de la cabeza. Sí, la verdad que fue un año donde pude jugar bastantes partidos, donde me encontré muy confortable dentro de la cancha, donde pude jugar bastantes partidos y sentirme cómodo. Como te dije, el técnico me brindó la confianza que por ahí necesitaba y no había tenido el primer año. Entonces, nada, creo que ayudé mucho al equipo. Creo que estuve, que tuve una temporada donde podría mejorar, obviamente. Pero terminé contento con la temporada que hice. Así que nada, ahora trabajar para la que viene sea mucho, mucho mejor y podamos, como grupo, lograr las cosas que queremos. Tuve partidos donde jugué de extremo por afuera, partidos donde estuve que jugar por delantero centro. Nada, siempre creo que lo hice de la mejor manera posible. Entonces, nada, estoy contento con el rendimiento donde me tocó jugar. Y mi favorita o mi posición es más por el medio, pero bueno, nada, por situaciones y por lo que el técnico pedía. Él veía que podía jugar tanto por izquierda como por derecha. Entonces, nada, lo hacía de la mejor manera posible para ayudar al equipo. Sí, bueno, ya vamos a empezar a preparar lo que viene, la próxima temporada. Por suerte pudimos entrar a la Copa, entonces, como decís, son compromisos lindos. Donde tenemos que dejar una buena imagen al club, tenemos que dejarlo bien parado, como corresponde. Entonces, nada, hacer una buena pretemporada y arrancar el torneo y la Copa de la mejor manera. Y esperemos que podamos sacar varios resultados positivos para estar contentos todos. Ahora, el 15, 16 de junio ya arrancaremos, ya tendremos que presentarnos en Grecia. Así que, nada, prepararme porque, bueno, nada, me queda un año de contrato en el cual estoy muy contento y ojalá podamos renovar, podamos quedarnos muchos años más y seguir creciendo, seguir creciendo y ayudar al club de donde me toque, seguir sumando para mí mismo y, nada, trabajar duro para lograr los objetivos que todos queremos. Les mando un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.